Digo que hace falta música real Me dicen el verso limpio y sin arrugas vengo terso Adverso a esos que me quieren ver con versos Dicen que las letras de mis temas son muy fuertes Para una masa que no escucha solo baila, solo mueve, mueve Quieren que siga aquel modelo Mucha promoción pero un sonido bien craquero Pa' meterle el pie a la gasolina todos son buenos Pero pocos saben darle al freno que no es bueno Y es que hoy todos quieren ser primeros Pero en cada examen que doy se van con cero Se alaban tanto que hay que ponerle un babero Pa' que no manchen de baba el ego Y ya se paró este varón con el sonido campeón Aplastando a los que escriben temas de cartón No te asustes si te encuentras que este tren de frente No te piques y si te picas que tienes que meterle más Observa bien en donde estás Eres privilegiado por nacer en esta paz de la tierra Que tienes demasiada historia para ser representado por la escoria La memoria colectiva sangra por la herida Pero sigue viva y seguirá viva Donde haya oídos, donde haya corazón Documentada en el sonido campeón Que nacer con el don es una bendición No un pasatiempo pa' mi no es distracción Prestarle atención a la tradición La música boricua una expresión Y ya se paró este varón con el sonido campeón Aplastando a los que escriben temas de cartón No te asustes si te encuentras que este tren de frente No te piques y si te picas que tienes que meterle más Tienes que meterle más Tú eres la cultura negro date a respetar Si quieres representar Ponte pa' tu número tú de seguro tienes más Claro que tienes que meterle más No eres lo que tienes solo eres lo que das Déjala mediocridad Si puedes tírame con algo original Oh 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 Cuando yo digo puerto, ustedes dicen rico, puerto Cuando yo digo bueno, ustedes dicen aire, bueno Y cuando yo digo puerto, ustedes dicen rico, puerto Cuando yo digo bueno, ustedes dicen aire, bueno ¡Aire! ¡Bueno! ¡Aire! ¡Vuelto! 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 No eres lo que tienes, solo eres lo que das Deja la mediocridad Si puedes tírame, tírame, tírame con algo original Ja, 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 ja ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ey! ¡Oh, oh, oh! Claro que tienes que meterle más Tú eres la cultura, negro, date a respetar Si quieres representar Ponte pa' tu número, tú de seguro tienes más Claro que tienes que meterme más No eres lo que tienes, solo eres lo que das Deja la mediocridad Si puedes, tírame con algo original Gracias por esa energía, mi gente Gracias por esa energía, increíble Gracias por esa energía